Saludos, hoy les invito a conocer la preparación de la boda, como lo realizan este arduo trabajo. Bueno, todo esto lo realizan las compras en diferentes cantones de aquí de la provincia de Cotopaxi. Preparación de 6 chanchos hornados, ya horlocro, 4 borregos, 4 ganados, cuyes, conejos y más papas y todos los condimentos que lleva, más la leña. Así es que hoy conoceremos cómo lo preparan, cómo lo realizan. Este es el arduo trabajo que tienen los familiares cercanos y también los vecinos quienes ayudan. Nos ha mencionado que llegaría a 800 a 1000 personas. Como ustedes podrán apreciar, en este momento ya está iniciando a preparar la boda. De hacerle ahí mismo, de hervir, cocinarle luego bien y ahí se le bota el aceite, el ajo, la peiteña y la sal. Sale la manteca y sale la cachigüera. O sea, ahorita van a realizar, esto para el día de mañana, ¿no? El día sí para mañana, sí. Vamos a amanecer toda la noche haciendo. ¿Cuántos chanchos se están preparando? Seis chanchos creo, sí, seis creo están pelando. Es duro de hacer las pitadas, pitadas. ¿Y es cansado? Y es cansado y quemado. ¿Ya está quemando usted? Jugando aquí. Como ustedes podrán apreciar, miren, ahí están pelando las papitas. Encargados, las mamitas, pues no, de aquí, de esta zona, familiares. No sé, será tía, será abuela, será, no sé. Vamos a averiguarlo, no, vamos a ver. Ahí están por los hijos, debe estar por la familia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Y a su papá justo? Papá justo, va a estar ahí. Así me, así me canga. ¿Más en la quinta justo junto? No, más en la quinta justo, yo ya rincía. ¿Azca, azca? Azca, azca, a estar ahí. Ah, ya. ¿Y a su chivarán y me estoy dando a estar ahí. Ah, ya, ¿hunda? ¿Azca, a estar ahí aquí? Ah, justo. ¿Tú que poncha? Sí, tú que poncha, arriba, te vas a estar ahí. Así me canga, así me canga. Sí, yo también tengo 10 quintos. Sí, tampoco. Ya, no, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí vemos, ahí vemos que está realizando pelada de las papitas para la boda para día de mañana. Tenemos el matrimonio eclesiástico, por ende, están ya preparando ya desde este día. así lo vemos, acá vamos a ver este es impresionante no sé qué está preparando buenas tardes miren ahí lo está preparando cuidado cuidado miren ahí están la preparación que realizó es puso primero allá en agua fría y luego viene creo que está realizando alguna colada es que es achote y másote miko nagan chai másamurra 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 ¿hacias paraAL o no? másamurra 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 en la próxima semana Todo lo que en este momento ven, lo han visto, todas las preparaciones, esto la verdad tiene un costo, un costo equivalente que nos están mencionando, si nos pasan un valor de unos 10 mil dólares para un matrimonio, de estos para celebrar, obviamente van estos gastos en la alimentación, en la comida, también al que lesión tal vez del sonido y también de diferentes invitados. Esta es la manteca blanca, Cachihuira está aquí, y donde es el marco, yana huira, este mismo, yana huira, blanca huira, yuru huira. Está rico, sabroso está, para que también, ahí viene la hermana novia, ya está probando, que tal está, rico rico, bueno ahí están, están para el día de mañana, están tranquilos, ahora tienen que aprovechar de comer también, Bueno, así continuamos esta hora de la noche, miren, que tenemos de sorpresa, miren, miren, de esta manera están haciendo la fritada de las cabezas, miren. ¿Y tiene otra parada más o es la última ya? Sí, tengo dos más. ¿Dos cabezas más? Sí, dos cabezas más. O sea, va a completar la medianoche, ¿no? Sí, se hace ya está. Ya, bueno. Se hace ya está con la tarea, miren. Vamos cerca de 8 de la noche y más. Aquí jugando. Continúa con la tarea, con el encomendado. Sí, con la tarea, acá va 6 cuercos, hace fritar. Ya, 3 faltas. 4 faltas. 4 faltas. Sí, 6, 2 más faltas. O sea, usted va a quedar toda la noche. Deleí toda la noche. Ya, no ve. Miren, ahí toca hacer la chuleta. Miren, chuleta me falta. Sí. Miren, ahí está. Ahí está el chef, dale. Ahí está el chef. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Está cansado? Claro. Bien caliente. ¿Quemando? Sí, quemado, caliente. Ya, pero desde esa hora no ha dejado de freírse. Bueno, continúa. Dale, ya. ¿En cuántos minutos o en cuánto tiempo te salió en la paila? No me has tomado el tiempo. ¿Me ha tomado el tiempo? Casi una hora. Una hora. Una hora. ¿Pero es hecho hervir la carne o así, directo? La hacemos hervir bien, cocinarlo de ahí hasta que se seque. De ahí hasta ahora comienza a salir el aceite. El cocinero, allá está ese servicio. ¿El servicio? Allá está otro cocinero. Allá. Ayudante. Ay. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Ya está descansando, niño? Buenas noches ya, descansando. ¿Qué tal la pasa de ese día? ¿Bien cansado o cómo? Bien, bien. No, no cansado. Estamos bien hasta ahora. ¿Y qué tal los ayudantes? ¿Qué tal el resultado de los ayudantes? Sí, me ayudaron. Bueno, igual mañana también otro. Otro tenemos. Otro evento. Matrimonio. ¿Para matrimonio? Ajá. ¿Todavía mañana es el mayor o todavía no es cierto? Mañana es mayor. Mañana toca cocinar bastante como para dos mil personas. Ya. Así que. Toca servir. Así que está. Bueno, descanse, descanse para mañana. Bueno, bueno. Tres ganados y cinco puercos. Continuamos hasta acabar. Claro. Ahí está poniendo el maldaste el novio. La novia también viene ahí. Sí, está ya encargada de la ocha. ¿De la ocha paila? Sí, de la ocha paila. Miren, ahí está la paila. ¿Está todavía, no? Sí, todavía está. Recientísimo. Bueno, así continuamos. Hoy ya estamos el día sábado. Y esto continúa. Esto toda la noche no ha parado de... De cocinar, de freír, de realizar lo que es. Están continuando. Ahorita ya han iniciado a freír la chuleta. Miren, ahí está. Ya inició hoy día sábado. Y así continúa esta mañana ya. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya se acaba la tarea? Ay, ya acaban. ¿De quién? ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Toda la noche o descansa algo? Sí, unas dos horas y se quedará dormimos. Ya. Ahí está nomás. Ya, pero acabaron los seis chanchos. ¿Seis chanchos acabados? Ya, acabamos. Ah, ya, ahí está ya. ¿Es lo último? Último ya. ¿Todo listo entonces? Vea, sírvese un perito. Ah, yo le pague ya. Yo le pague, yo le pague. Es lo que llega a las visitas para el padrino. Ahí viene una jabita de cola y también una cubeta de huevo ahí. Ahí está, llegando allá. También hemos visto en estos sectores que realizan, que dan, es galleta, no puede faltar por acá. Es el símbolo ahí igual de como agradecimiento. Ahí está. Ahí también va a dar. Vamos aquí, hombres y mujeres, están realizando. En este momento están sacando lo que es la gallina, miren. Buenos días, buenos días. Ahí está. Ahí vemos que ya está sacando lo que es la gallina o el pollo. Mira, no sé, está mandando allá. A este lado también. Ahí estamos preparados. Acá tenemos huevo. Allá con caldo de gallina. A este lado también vemos como un refrito. Mote, arroz, papas. Hay de todo y todo. Hay también chicha. Ahí están los familiares que siguen llegando. Traen más leña, traen más leña para que esto prepara el mar. ¿Cuántas ollas van a cocinar de caldo de gallina? Están echando más para acá. Ah, sí. Ahí están. Bueno, faltan un poco de condimentos. Ahí están preparando. Sigue saliendo la olla y así mismo sigue parando otras ollas también, miren. Miren. O sea, esto no para más que todo. Sale una olla, otra vez ponen nuevamente. Porque eso tiene que estar permanente. También hemos visto que siempre está dando la comida, ¿no? Como digamos, ayer en mediodía, en la tarde, en la noche, hoy en la mañana y la boda principal. O sea, que... Bueno, aquí vemos un secretito que queremos compartir. No, la verdad es una curiosidad también. Esto, las papitas, está pelado desde el día de ayer. Así es que esto nos ha comentado por qué le ponen así las cebollas. Miren, ahí está puesto las cebollas. Aquí, miren. Entonces, así. Miren, ahí está. Vamos a sacar para que vean ustedes. Están las cebollas en diferentes lugares. Eso dice que es para que no dañe las papas. Obviamente, pelado desde ayer se puede dañarse. Entonces, nos ha mencionado que ponen, es el secreto, es para que no dañe las papitas peladas desde ayer. Es que ponen cebolla y sal. Entonces, vamos a probar a ver si es que... Un poco. Ahí está. Ahí están todos los pelados desde ayer. Está puesto cebolla. Ahí está, miren. Es el secretito que tienen, ¿no? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, niños? Buenos días, buenos días. Bueno, ahí vemos más familias que llegan. ¿Para iniciar esta boda? Ya, papito, ya estamos listos. Gracias a Dios. Nos hicimos bien, bien atendidos. Buen puesto, buen dormido. Gracias, Señor, por esa bendición. Nunca no he tenido, nunca no he encontrado. Antes han dado una desastre, una lástima. Ahora, gracias, papito Dios. Estoy bien, papito, para aquí también. Gracias, y bueno, acomodadito amanecimos, papi. Gracias. Bueno, bueno. Es que ya hoy van a iniciar casi todo el día. Van a pasar casi, digamos, en esta, como es, matrimonio. Tocando, ¿no es cierto? Sí, gracias. Lo que dijo desde ayer hasta hoy, hasta el final. Para que me diga hasta 10 o 11 de la noche. De ahí toca. ¿Ves, hermanito? ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¿Qué más? ¿Qué más? Depende de la mano. No. Depende de la mano. Ahí está. Ahí está. En la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, exactamente, Juiva y Acubamba. Hoy ya estamos aquí en la recepción de Nueve Molina y Lucrecia Caillagua. Sigue continuando aquí a esta hora de la tarde. Miren, están realizando lo que es, haciendo la fritada, pues, ¿no? Están tomando las fotos. Miren, ahí está. Ahí está con la fritadita, con la cabeza de chancho. He cocinado una hora y media. ¿Cada cabeza? Cada cabeza. ¿Cuántas cabezas son? Están dos cabezas ahorita. Total son seis, ¿no? Total son seis, sí. Miren, ¿y es la última esta? Sí, última, esta única que está en Paila. Entonces, con las justas va a alcanzar, ¿no es cierto? Sí, con las justas voy a alcanzar, ojalá que no le atrase. Sí salió bien, sí estaba chévere. Sí. Bueno, bueno, ahí tenemos la cabeza, miren. También tenemos aquí otro, miren, acá está otro. Licencia lo ha puesto aquí, vea. ¿Está todavía? Cuando yo jugaba, oh, salto de Dios. Aquí estamos, justamente ya está en la preparación del banquete, banquete. Ahí están, todos están ayudando, miren, ahí está. A ver, ¿qué nomás tenemos, qué nomás tenemos, qué nomás están preparando? Ahorita estamos preparando los bocadillos, que son queso, salchicha, frutilla, canguil, gomitas, caramelos, bueno, lo que se puede, lo que ve, galletas de amor, tal vez, eso para dar a los indicados. ¿Eso van a dar a cada una en la fundita? Sí, cada una en la fundita. ¿Cuántas funditas están preparando? Ahorita estamos con mil fundas ya. ¿Mil? Mil fundas. ¿Faltará algo más? Sí, creo que falte. ¿Cuánto más van a ser? Hasta que acabe lo que tenemos ya en todo el producto que está. Ya miren, por fin acordados de las cocineras. Sí, recién acuerdan. Ya, recién llegamos. Recién llegamos. Ahí está. Ya hemos acabado dos jabas ya. Hermano José me estás regalando, ¿cuántas jabas? Cola, agua. Dios me pague, que Dios me bendiga. ¿Ya está empachado ya? Ya estamos empachados, solo con agua, nada de carne. Bueno, mi estimado, ¿qué más tenemos en esta hora de la tarde? Vamos a tener agua al locro. Papas con cuello vamos a tener para la gente. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Chicha, ¿qué más tiene? Bote. Miren, ahí está. Sangre. Chicha para pueblo. Para pueblo. Dos días solo cocinada para usted. Desde martes. Desde martes está. Hasta domingo vamos a tener. ¿En serio? Ya. Ay, cuidado ahí. Ahí está. Ahí para mi hermano. José Tigasi. Miren, aquí tenemos también más encargados también, miren. Los cocineros que están encargados, no los familiares que acuden hasta este lugar, hasta la cocina. La verdad muy, esos trabajos son muy, yo diría difíciles. ¿Qué hacer? Ya llegaron la gente, ya llegaron la gente. Pero así voy a dar de comer a la gente. Pero ya llegaron, digo, ¿no va a alcanzar o sí va a alcanzar? Sí, alcanza, va a sobrar también, este es para dos mil personas. Ah, ya, ¿otras hojas dónde están? Allá están, toda la olla que ve está para la gente. Ah, ya, bueno, bueno. ¿De pronto no ha hecho quemar la olla de pronto? No, gracias a Dios, no he hecho quemar, aunque este es la primera vez, pero no me ha quemado. Ya. Hay que sacar librillo. ¿Dónde? ¿Librillos saca? Sí. Miren, ahí están sacando lo que es menudo. Después necesitan, necesitan, tenemos números. Ya. Bueno, bueno, para que cocinen, ¿no? A cualquier barrio, a cualquier... Claro, miren. A cualquier cartón. La verdad es un sacrificio grande que hacen los responsables de esto, miren. Como ustedes pueden ver en este momento, miren. Ahorita está poniendo las papas, miren. Miren, eso es lo que pelaron el día de ayer, creo. Bueno, vamos a servir ahorita. Dios, ¿para qué? Ahí está poniendo más papas, miren. Las papas que están poniendo en este momento, para el respectivo Yabar Locro. Lo menudo para... Preparando para Yabar Locro. Es que en unos cuantos minutos ya estarán ya repartiendo, compartiendo con la gente que acompaña. Esto es boda, esto es boda. Ahí está. ¿Cómo se está poniendo? y cuatro a ya escándoros ¿Como un tipo de peces? ¡No, no! ¿Como un tipo de peces? ¡No, un tipo de peces! ¡Claro! ¿Como un tipo de peces? ¡Como un tipo de peces! ¿Como un tipo de peces? ¡Como un tipo de peces! Esta carne ¿Pero aquí también está chapa? Es chapa de carne Aquí está chapa también No sé que tienen que peces ¿Carme de qué es? de este lado? Carne de borrego es este. De borrego? De ganado por decir, ganado de borrego. Ya, ya, ya. Entonces llavar locro es borrego. ¿Cuántos borregos mataron? Casi cuatro borregos matamos solo para llavar locro. Ya, y ¿cuántos ganados? Seis ganados, cuatro ganados, seis anchos. Ya, 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 ya. ¿No es tres ganados? Cuatro ganados, ahora matamos uno. Ah, uno más. Uno más matamos ahora. Con razón y ya está haciendo quintales, ¿no es cierto? Claro, ya, aquí están quintales. Ocho, tres quintales ya mandamos para adentro ya. Ya. Se encuentran en Estados Unidos, en Holanda, en España. Oh, santo Dios, nuestros huigüeños se encuentran en el mundo. Últimamente están en diferentes lugares. Enviamos saludos a ustedes de verdad. Desde Huigua, un saludo especial a todos los migrantes en otros lugares del mundo. No se olviden de Huigua, por favor. Huigua es tierra maravillosa, bendecida por Dios, de hombres y mujeres trabajadores. Y sobre todo, de hombres y mujeres que servimos a Dios. Eso es lo precioso, Huigua. Por eso pronto retorno, hermanos. Les esperamos. Y no se olviden, esta noche tendremos gran vigilia de acción de gracias, donde estarán diferentes ministerios de alabanza, donde tendremos la poderosa palabra del Señor, cánticos y oración. No se vayan a perder, por favor. Por ningún motivo. Si de pronto los de Huigua quieren ir a retornar de sus casitas, tienen media hora nada más. Luego tenemos que estar aquí, por favor. Y los hermanos visitantes.